¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos de Scrat Y bueno, ya tenía bastante tiempo Que no aparecía enfrente a cámaras Déjenme apagar un poquito la tele Porque estoy viendo las caricaturas Estoy viendo Star Que me encanta Bueno, hoy es mi día de descanso Y bueno, ya trabajo Para algunas que ya saben Ya trabajo Todavía no sé si me gusta o no me gusta Con eso de que aquí en México están a prueba Y bueno, muchas cosas En fin Pero este, sí, me va bien Y todo eso no es el mejor trabajo Pero bueno En fin Lo que sí es He hecho muchas compras en Pritchers La verdad me ha gustado Ya le tomé amor Ya soy adicta Estoy inscrita en una página Bueno, estoy este ¿Cómo se dice? Añadida Una página que se llama I love Pritchers A lo mejor Muchas están ahí Muchas están ahí Déjenme quitarme los lentes Porque estaba haciendo que hacer Pero este Se está nublando Y digo no Mejor de una vez hago el video Y sirve que acomodo las cosas Y sirve que este Que les enseño algunas Porque ya las quiero utilizar Y tengo una bolsa de Walmart De esas típicas reusables De esas, este Normales Ya está llena Entonces pues no No vamos a acabar Bueno, en Pritchers Ya saben que se divide En organización Limpieza Etcétera 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 Bueno, yo iba por Por cositas lindas ¿No? Por cositas bonitas Y todo eso Pero me he encontrado Muchas cosas que En esa página Recomiendan Entonces este Yo encontré Estas bolsas Que también las vendían En Dollar Tree La verdad Pritchers Se parece Se asimila mucho Y no tiene nada Que envidiarle A las tiendas americanas Solamente Las novedades No, obviamente Que allá hay más novedades Que acá Bueno Pero hay muchas cosas Que son similares O sea, son idénticas 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 Por ejemplo Todo lo de organización Lo tiene Dollar Tree Todos los cestos Macetas Botes de basura Jaboneras Etcé, etc, etc Son iguales A las de allá Entonces realmente Pues por ese lado Está súper bien Porque te puedes encontrar Un cesto de basura En 18 pesos O sea, un dólar Y están buenos Son Pues están de buena calidad La verdad Y a mí me gustaron Estas Son unas cajoneras Medianas Están en tres colores Están en este color Gris, azul Y otro azul Y otro azul cobalto Una cosa así Pero yo los compré Porque aquí Organicé mis sellos Mis sellos Estos son los que más Supuestamente Los que más ocupo Pero pues Quería decirles Que exactamente En el mismo tamaño O sea, si quieren organizar Sus sellos Miren, caben perfectamente Ya si los quieren clasificar Ponerlo en otra funda Etcétera Entonces pues aquí Súper caben bien Y yo me compré Dos bolsitas Pues porque Ya saben que Y de hecho Me va a faltar otra más Para organizar Todos mis sellos De lo que es Este Halloween, Navidad Y etcétera Etcétera Planner Y todo eso ¿No? Entonces ya se imaginarán Todavía no Este Estoy en la planeación De hacer mi scrap room Pero pues eso Lleva tiempo Y más aquí Ya saben Bueno En la organización También encontré Estos Estos son bastante bonitos Bastantes bonitos Y bueno Ya me estoy inclinando Mucho por este color Porque También me compré Las canastitas La verdad Se me hace un color bonito No es el típico Rosita O el típico Porque este es rosita Típico rosita Pero este es un color Como La verdad No es una inscripción Melón Salmón No sé Qué color No dice Ni qué color Pero este es Como una lacenita Miren Y tiene dos niveles La verdad Está súper bien Ya lo Ya lo armé Y todo eso Y me gustó A principios del video Vieron el El banderín este El Barner Que le llaman Y le puse unos corazones De diamantitos Porque esos no lo traían Entonces pues me gustó Y ahí lo puse También de la misma Colección ¿Dónde me...? Todavía me faltaban Estas plumas Pasando en la colección Dear Dearly Ya las abrí Porque pues quería probarlas Y están bien bonitas Pintan bien Bien bonito Y se me hicieron fabulosas Esto fue lo único que Bueno Algunas cosas que me han faltado Pero ya Ya no voy a comprar clips Y todo eso Pues ya no Porque pues ya Tengo un montón También que compré Ah Estas 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 ya me salieron En tres pesos Ya Me salieron en tres pesos Hay muchas cosas Había muchas cosas De navidad Que ya salían En tres pesos Entonces pues ya Nada más compré Los clips Y había muchas cosas Más Vasos Y otras cosas Pero no Eso no Ahorita yo no quiero Meter nada de cocina Porque este Pues estoy entre Que me voy Y no me voy Me mudo Y no me mudo De domicilio Entonces por eso Ya no quiero comprar Más este Cosas de muebles Trastes No Eso no Lo que si compré Fueron estas lindas Macetitas Miren que bonitas son Están súper divinas Están súper cute Este Les digo Estas macetitas Están súper bonitas Y ahorita les voy a enseñar Una cosita Miren Estos pajaritos Yo también los compré En Dollar Tree Miren Y este Igual en otra colección No me acuerdo Pero igual Fueron de Dollar Tree Y son lo mismo O sea El material Está súper bonito Son súper comparables No No están feas Este La verdad Valen bastante Tienen su huellita Para poner alguna plantita Y eso Pero están súper divinas Están bien bonitas También la recomendación Que les iba a hacer Que el pegamento Este Sí sirve Para mis proyectos De June Journal Me ha servido bastante Los tres Ya los estoy probando Este Este también Este Este moja bastante Pero pega muy muy bien Aparte te deja Esa apariencia Así como de antiguo De viejo Así Que tus journalists Se vean Que están usados Pues está súper Este pega súper bien Y este pues miren Ya lo llevo a la mitad De que están súper súper bien Y me gustó Otra cosa A ver Vamos a ver También de una colección De corazones Y todo eso Me compré el perchero Había en rosa Pero pues ya Ni modo Mi casa pues sabrá Como sabrá Como verán es blanca Pues esto se va a perder Pero este La verdad No sé si ponerle Washi Tay No sé O si pintó Es que comprar una lata De pintura Para pintar esto Pues no se me hace Lógico Pero pues a ver Bueno Resulta que En prichos También venden alcancías Yo compré una No sé si se acuerden Que compré una De la colección De esta Colección Pero este Resulta que un día Me agarró la emergencia Y no pude sacar dinero Entonces este Pues sí ¿no? El dinero es para emergencia Y este No pude sacar dinero Y me desesperé Y abrí la abrelata Es cuando le abrí latas Y la abrí Entonces pues no me gustó Tanto la idea Que viniera sellada A lo mejor para los niños Pues funciona ¿no? Pero pues ya saben Que uno ahorra Pues los 5 Los 10 pesitos Y bueno Esta tiene ranura Y tiene su tapa Y destapa Sí yo sé Que es bastante tentador Pero pues Imagínense En una emergencia Y eso Pues tienes dinero Y no lo puedes sacar Bueno ¿Qué más? También encontré Estas blondas La verdad Se me hicieron Súper súper geniales Están en corazón Y están en redondo Yo fui una vez A Prechos Y me encontré Estas redondas Así que pues Las compré Porque ya saben Que hice un Bueno Hicimos un tallercito Y pues puse De estas blonditas Pero este Hay en corazón Hay blancas Hay Bueno Hay muchas Pero la verdad Valen la pena No sé cuántas Traigo exactamente 30 piezas Supongo que vienen 10 10 y 10 Porque son 3 tamaños Y por 18 pesos Pues estuvieron Súper fenomenales También compré Esta plantita Miren qué bonita Es lavanda Este Sí Se parecen mucho A las de Michael De verdad Son súper parecidas Yo antes de que me viniera Este Pues están súper súper bonitas Y yo nada más compré unas Espero comprar la otra Porque realmente Se ven muy bonitas Esta me gustó No trae cerámica Es cartón corrugado Igual para un DIY Pues sirven Miren es cartón corrugado Y eso Pero esta A mí me gustó mucho Miren miren qué bonita Es de esta colección De De Sprint Que van a sacar Creo que están sacando ya Entonces pues me gustó Y de esa misma colección Compré esta bicicleta Miren qué bonita es Tiene un tamaño Súper súper grande Este Está bien bonita Y pues yo vi que mucha gente Ah también había un letrero De Sprint Pero la verdad Me gustó más la bicicleta Este Está súper súper bonita Este Para ponerla en mi nuevo Están Entonces pues sí Está súper bonita Porque ya en unos días Voy a quitarlo De 14 de febrero Ya para iniciar Con lo de Sprint Y lo de Easter Entonces pues sí Me gustó mucho Y la verdad Está bien bien bonita Y me encantó Por eso me la traje Y yo vi que muchas personas Les gustó Y Dije no Si no es ahora Es nunca Porque es así Prichos es así Es como la segunda mano Si no lo compras ahora Jamás lo vuelves a hallar Bueno Bueno Seguimos con lo de la colección De Ocean Ocean ¿Ocean qué? Ah Maggi Ocean Entonces yo ahí compré Algunas cosas Compré este Pero este yo lo pongo Ahí abajo de la televisión Porque aquí pongo El cambio suelto El cambio ese Que siempre te sobra Dos Tres Pesitos Ya ven que acá Pues las combis Y eso Y pues Como me deje aquí en la esquina Luego lo vengo así Con tres Cuatro pesitos Y pues aquí los dejo Pero les digo Que ese día ocupaba yo Más dinero Y ni ahí me alcanzaba Entonces Trato de dejar dinero Bueno Mal Mal y bien Porque eso yo también Lo usaba en Estados Unidos Yo dejaba un poquito De dinero aquí Un poquito de dinero allá Un poquito de dinero Si no traerlo siempre Todo en una misma cartera En una misma bolsa Si no tenerlo repartido Me resultaba ¿Por qué? Porque a lo mejor Pues ya no traían Ah pero ya sé Que en ese guardadito En ese lugarcito Yo tengo 20, 30, 40 pesos Más, más Entonces me ha resultado Este Y bueno Es la costumbre De no traer tanto dinero ¿No? De venir con lo justo Según yo También me compré Estas notitas Miren que bonitas son Son unas Este Sticky notes Son de Este Delfín Ballena Unicornio Que sé yo Pero está súper súper bonito Y vienen dos pads Y unas banderitas Miren Unas flyers Flyers Y también me compré Esta linda Cosmetiquera Lapicera Sobre No sé Pero no es sobre Porque los sobres Vienen con un sobre Como el de Cipro Este De plástico Este viene con un cierre Entonces yo Yo pienso Entonces yo pienso Que si es cosmetiquera O lapicera Pero está súper bonita Tiene glitter Está súper súper bonita También encontré Este Este es un tapete Para el mouse Y me gustó También me gustó El tamaño Está súper grande Este Confía Lo mejor Viene en camino Entonces está súper bonito Todavía no lo he usado Tengo el otro Lígito Y pues ya saben Me compré Este A mí me encantan Estos Este Me encantan Me encantan Porque Ya saben Que yo trabajo En mi mesa Entonces Mi mesa de comandante Entonces ya cuando Levanto todo Mi reguero Siempre se quedan Esas pequeñas cositas Y este Se gustan pequeñas Y miren Cómo está Esta Esta es de Target Esta sí es de Sprint Y miren Cómo está Llena de tijeras De muchas cosas Entonces Sí me gustan Me gustan Porque pues ahí Pones tus cositas Tus O divides Haces algo No es para comer Bueno Para comer yo no Pero sí es para los niños Para que tengan algo En que entretenerse Los niños Y no les Y se les haga atractiva La comida Eso les llama mucho La atención Y les Funciona muy bien A los peques Pero a mí me funciona Muy bien Como scrapera Bueno Seguimos con Estas Esta colección Que se llama Sweet Ya había muy pocas cosas Pero ya están bajando Las de precio Así que Vayan aprovechando Porque Estaban a 11 pesos Y yo creo que Para la otra semana Ya están a menor precio Y yo nada más Encontré Este Y uno Y una dona Que era para Organizar Tus audiculares Pero no lo compré Se me hizo muy Fue el color azul El rey Y no lo compré Después compré Estos contenedores De palomitas Realmente son de cartón Acá se ven Son unos contenedores De cartón Y este Yo no los quiero Para eso Yo los quiero Para otra cosa Y esta otra Lapicera Miren que bonita Es Y tiene su Llaverito Por los dos lados Está súper bonita Este Es una lapicera Están súper bonitas La verdad Me encantaron Bueno Eh ¿Qué más me he encontrado? Pues es que Saben que Mi Mi Walmart Ahí donde yo voy Al Walmart Está súper revuelto Siempre hay cajas No están Nada organizadas Nunca hay una cajera Nunca O sea Nunca Siempre te dicen Pasa la caja De enfrente Entonces Nunca encuentras Nada organizado No 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 Está Es chile mole Y pozole Este No No Es un desastre Bueno Porque ahí tienen una colección Tienen otra Y luego la revuelven Y luego No No En un lado encuentras este Porque ya ven que sale toda una colección Y ponen que artículos de cocina Artículos de Pero es de la misma colección No Acá Si es de baño Todo lo de baño Si es todo lo de cocina Todo lo de cocina Entonces te encuentras en la área de cocina Todo Chile mole Y pozole Y tú no sabes ni qué onda Entonces bueno De la colección de I need you Que yo pensé que se llamaba Together Vamos a moverlo un poquito Este Me encontré este Trae seis hojas Seis hojas Y estas vienen así Me imagino que vienen tres de estas Y tres de estas Están súper bonitas Están las bolsas Están muchas cosas Están llaveros Sanitizantes No, no Hay una infinidad Hay muchas cosas Pero yo por lo que moría Y de esta colección De esta colección No encontré los clips Nunca llegaron Bueno, yo nunca los vi Fue esto Y miren Son una monada Son Están súper divinos Están bonitos Me encantaron Son seis clips Dos, tres, seis Y miren Está súper, súper bonito Está bien bonito También de esa colección Me encontré Pues los típicos pins Ya saben que yo amo los pins Y yo los tengo en mi babero Para Mandil De trabajo Este Muchos que me conocen O que me han visto En las expo Pues ya vamos Con nuestro mandil Y pues le añe Le pongo de estos pins A mí me encantan O en mis bolsas Donde son reusables Tengo unas Que son de De manta Y eso Pues les pongo Uno o dos pins Y me encantan Y hay gente Que se me queda viendo Pero no me importa A mí no me importa Entonces ahora Que yo luego Subo a las combis Y eso Ya veo las niñas Con sus mochilas Y llevan sus pins Pues eso era ochentero Déjenme decirles Que eso era muy ochentero Entonces pues siempre Llevábamos nuestros pins En nuestras chamarras En las mochilas En las lapiceras Eso no es novedad Así que si eres De mi generación Que no te dé pena Usa tus pins Bueno Después de eso Me compré Estos Lindos Y bellos Clips Bueno no son Son pinzas para Pinzas Es para hacer Como un tendedero Como lo que está aquí Pero ya trae Sus propias pinzas Obvio yo no lo voy a utilizar Para eso Porque el lazo Es muy chiquitito Entonces pues no ¿No? ¿Qué más de esa colección? Ah Este 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 está súper bonito Este si lo ven Este macarrón Está súper bonito Yo me arrepiento De no haber comprado El rosa Pero está súper bonito Miren Está súper bonito Estos yo Hace tiempo Los vimos Mi hermana y yo En Forever 21 Pero no me acuerdo Qué traía Si eran unas Toallitas sanitizantes O eran Toallitas Quitesmaltes Pero fue Hace mucho tiempo Y La verdad Ya estaban muy caros Entonces por eso No los compramos Pero Aquí está súper bonito Déjenme Ay ¿Cómo se va a ver? Mmm Ahí está Miren Trae su gomita Viene así Viene completamente Sin nada O sea Viene súper bien Y cierra así Herméticamente Están súper bonitos Son mate No brilla nada Están súper bonitos Y se los súper recomiendo Eso sí Se los súper recomiendo Bueno Y ya sacaron otra colección Ah no es cierto Ah Estos monederos Están súper bonitos Están de helado De paleta De barquillo De un montón de cosas Bueno La de adentro Pues no es Gran cosa No tiene forro Ni nada Se parecen mucho A los que venden En Aliexpress Y de hecho Juraría que son chinos Pero Este Son súper bonitos Yo compré Hace un A ver Creo que yo tengo uno Espérenme un tanto Miren Yo hace mucho Compré estos En Aliexpress Hace mucho tiempo Todavía estaba En Estados Unidos Ya está muy usado Porque Me ha servido bastante Porque acá sí usan monedas Allá no Allá no Allá se guardan Y se ahorran las monedas Acá sí Se usan las moneditas Entonces Pues yo tengo este súper Pero es el mismo material Es lo mismito Lo mismito Está súper bonito Me encantó Yo nada más compré En de paleta Pero está el de barquillo El de helado El de un montón De figuras Y la verdad Se me hicieron súper Súper bonitos Bueno Después de eso Tiene una colección Que se llama Cute Está súper cute Porque me encontré Este bello Y hermoso Libro De stickers Que la verdad Me quedé Encantada Nada que ver Con los de Target Nada que ver Con los de Michaels Las figuras Están más grandes A lo que siempre Estamos acostumbradas Por las personas Que conocemos Que compran En Target O en Michaels Miren la Miren la niña Está súper bonita Está súper grande Está bien 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 bonita Esta es otra No tiene esas típicas Chiquititas Así No Está un tamaño Normal Un tamaño Decente Ni tan grandotes Ni tan chiquitas Está un tamaño Decente Vienen seis páginas Miren qué bonita es Y Esta Me parece que no se vuelven A repetir No Tiene más Tiene más páginas Más Tiene ocho hojas Tiene ocho No seis Tiene ocho Ninguna se repite Miren Están súper bonitas Súper 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 Cute Ahora sí que está Súper Cute Y bueno De eso están También las camaritas Los patines Están de llavero Están de clips Están de muchas cosas Pero yo nada más He comprado Eso Y estos otros clips A ver si los alcanzan A ver Estos son de maderita Todos son de maderita Pero vienen la camarita Los tenis La mariposita Y eso Está súper Súper bonito Igual es la Misma colección De la De la niña Hay muchas niñitas Yo compré Esta Y ¿Qué más compré? Ah ya me encordé Bueno También me compré Este vaso Este vaso Súper parecidos A los de Dollar Tree De verdad No tiene nada Que envidiarme Este Hay súper Hay cosas súper Más bonitas Aquí Que allá O sea De verdad Este Bueno Este está súper bonito Yo lo Yo lo compré Para tomar agua En mi nuevo trabajo Y aparte porque Ahí donde yo trabajo Corre mucho polvo Entonces Tener un vaso Descubierto Pues tampoco Y el vaso Que tengo Para tomar agua Pues tiene un chupón Entonces pues Da lo mismo Pero pues este Pues nada más Tiene una boquillita Ahí Luego le pongo Un papelito Y ya Entonces ya Es que acá Es para chuca La bella airosa Pero es La bella polvorosa Está horrible No me gusta Bueno también Vamos con Vamos ahora Con el Los cinco minutos De la chacha De la chacha Y me compré Esto Esto también Es de la colección Chiu Este es un Para que tú pongas En tu fregadero Y mire Para que tú pongas En tu fregadero Pues el Estropajo Y todo eso ¿No? Pero pues también Viene muy bien Para que lo cuelgues En tu carrito Escrapero Este es Este es de plástico Miren Este Si de plástico Este Yo ya le estuve tallando Las Estas No se quitan No No se quitan Porque pues ya ven Como Ya ven como saben No así No No se quitan Entonces la serigrafía Viene buena Este La cosa esa Viene bonita Y hay en azul Morado Y no sé Y otro rosita Más bonito Pero bueno Este Yo lo encontré Pues me lo traje Les dije Si no lo llevas ahora No lo llevas jamás Ya no vuelves a encontrar Lo mismo Porque no sé No sé Hay mucha gente Que compra adentro Bueno ya les dije Vamos a empezar Con el Yo estoy empezando A este Probar productos A De princhos ¿No? Pero ahí He comprado Este jabón Bueno ya desde hace mucho Compré este jabón Pero ya tengo El dispensador Entonces compré este jabón Porque lo habían recomendado Y todo eso Si deja el olor a coco Es Indiscutible Lo deja por mucho tiempo Este es el refil Ya tengo el botecito Entonces ya nada más Lo estoy echando Echando Ya aquí llené uno Y todavía le sobra Jabón 18 pesos Ya con Y el dispensador O sea Le vale 18 pesos El dispensador Y el jabón Pero ya si lo está rellenando Y todo eso Por cosas ecológicas Pero pues Sin cual estamos contaminando Con la bolsa Hay de muchos olores Pero este Yo ya me acostumbré Al de coco Entonces me gusta mucho Sale muy bueno Y este Aparte no Sabe como se parece Como al dial Igual Al dial Nada más le cambia la marca Como es dial Bueno También eso Este Yo en esa página De Love Preacher Recomendaron Este Este líquido Desengrasante Y en Estados Unidos También Este color es naranja Ahorita se los voy a enseñar En donde lo eché Este líquido naranja Allá en Estados Unidos Este No me acuerdo el nombre Voy a buscarlo Si les voy a dejar una foto Por aquí O el nombre Pero allá lo usan mucho Para lavar Casas Paredes Porque ya ven que se pega mucho El mold verde En las casas Entonces lo Lo ocupan mucho Para esa clase De cosas Para la cocina Horno Es Limpia una infinidad De cosas Este Este producto Pero este es Idéntico 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 Este quita el hongo Quita este La Si tienes una campana Campana De tu cocina Limpia perfectamente No es tóxico No es de esos líquidos Que estás tosiendo Y casi te asfixias Y te intoxicas No No es ese producto Es un producto muy noble Huele a naranja Por eso les digo Que se llama Ampurpur Orange Si ya me acuerdo Ampurpur Orange El de allá Y lo venden En Home Depot Entonces este Este es súper Súper parecido Es biodegradable Este No Te digo No te causa ese olor Si tienes Ya ves que siempre Haces que A lo mejor No tenemos la olla Perfecta Pero tu cocinas Y se queda Todo así Toda la comida Así Y nada más Le roceas Mientras que Lavas unos trastes Y lavas el otro Facilito Así Rápido Que uses Refractarios De esos Que horneas Y todo eso Échale ese Y no Rapidito Se quita La grasa Yo en Gueldos Hace mucho Tiempo Compré Otro líquido En Gueldos Compré Este líquido Que también Lo venden En el Dollar Tree En Muchos lados El empaque Es original Viene hasta En inglés Y la verdad Yo cuando lo vi En Prichos En Gueldos La verdad Lo compré Me duró Mucho tiempo Me duró Más de Seis meses Y pues acá Está reetiquetado En español Pero acá Está para Todo lo que Sirve Limpia Carpetas O sea Lo mismo Descripción Que tiene aquí Lo mismo Tiene el Púrpura Orange Este Es súper Bueno Nada más Que el líquido Es amarillo No es Naranja Este es el Que yo le acabo De echar Porque ya Se me había Acabado Pero el líquido Lo venden En Walmart En Gueldos Y es Color amarillo Este Sol es Súper Bueno Igual Tiene un olor Cítrico No pica No nada Tú lo puedes Echar dos cucharadas A tu cubeta Y Vas a trapear Súper bien No deja El olor De fabuloso Eso sí No esperes Ese olor De fabuloso Porque no lo deja Pero sirve Muy bueno Es muy bueno Para limpiar Carpet Este Campanas Este Todo lo que Tenga Cochambre Grasa Todo eso Esto lo limpia Perfectamente So Entonces pues Ahorita ya le eché El refil De este Ya lavé Mi estufa Ya lavé Probé con un sartén Que se le pega Pero todo Se le pega todo Entonces este Lo dejé ahí Que se seque Que se empezara a secar La comida Y bueno ya Después le eché Este líquido Y miren Así Facilito O rápido Fácil y sencillo No tienes que estar Batallando Ni nada Esos fueron Mis 10 minutos De chacha Pero la verdad Este Les super recomiendo Y algún producto Que me puedan recomendar Igual Oye prueba tal O eso Pues lo podemos probar A ver que tal sale Este Espero que les haya gustado Ay no Falta Falta una cosita Falta una cosita Bueno Y ahí Por ahí Por ahí En el pasillo De Walmart Eso fue lo único Que puedo decirles De Walmart Por ahí me encontré Estas servilletas Miren que bonitas Se parecen A las de Target Entonces Este Venden los platos Los vasos Todo O sea Todo de fiesta Yo nada más Compré las servilletas Está el banderín Está un montón De El banderín Yo creo que Si lo voy a comprar Pero más adelante Y miren Vienen así O sea que Perfectamente Puedes hacer un clip Y pegarlas Y así Y hacer un clip ¿Verdad? O lo que tú quieras ¿No? Porque está al derecho Y al revés Entonces Pueden empatar Exactamente Pero miren El otro lado Está súper bonito Miren Llamas 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 Y pues con esas llamas Pues ya las recorté Y todo eso Y hice esta mini Página Este documental Este journaling Y miren Qué bonito es Y el Están súper bonitas Están súper bonitas Este Pues en eso Me entretengo Chicas Este es otro Y todavía no termino Este Este mini Diario También acá tengo Otro Que es de unicornios Pero este fue De Target Y pues este Ya saben Este es mi Mini Journal Pues me ha encantado Espero que les haya gustado Este video Espero que Las haya entretenido Un rato Si tienen un Prichos Corran Corran Porque se acaba Este Hoy lo ves Para la quincena Ya no Y al revés Después si vas De la quincena Ya no hay tu quincena Ya sé que la quedó Prichos Pero todo está Muy bonito Espero verlas Muy pronto Espero que se hayan divertido Y adiós No hay tu quincenas